César Muñoz, nació en México. Tuvo como nombres de luchador, Pitbull 2, y, Septiembre Negro Junior. Es hermano de Toro Blanco, Pitbull 1, y, Franco Colombo, y tío de Dralístico, Rush, y, Dragon Lee. Luchó en muchas partes de México. También fue entrenador de lucha libre. César Muñoz, falleció en el año 2020. Gracias por ver el video.